Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la actividad con Microsoft Word. Voy a mostrar cómo se inicia Word, vamos a la lupa, escribimos Word, y acá está, Word 2016, entramos, y ahora seguimos con la explicación. Bueno chicos, bueno, acá vamos de abrir Word. Lo primero que quiero comentarles, bueno, ¿qué es Word? Está bien. Es un programa informático destinado al procesamiento de textos. Sirve para escribir, bueno, un texto con cualquier finalidad, puede ser académico, profesional, creativa, recreativa, ¿sí? Además, este programa nos permite crear documentos como también pueden ser documentos de textos, gráficos, cartas, y se puede utilizar de forma muy sencilla. Bueno, esto es más o menos lo que es Word, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar lo que son los márgenes, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es márgenes. Bueno, seguidos. Vamos a aplicarle el márgen a esta imagen, ¿sí? Nos vamos a Formato. Acá, acá se encuentran márgenes. Ya vienen determinados ciertos márgenes, ¿sí? Normal, estrecho. Noveado. Ancho. Reflejado. ¿Sí? Para ver las reglas, ¿sí? Nos vamos a Vista y damos la opción a las reglas. Y acá se van a ver los márgenes, ¿está bien? Estamos editando, ¿sí? Podemos formar márgenes. Reflejado. O podemos poner el márgenes que nosotros citemos, ¿sí? Vamos a poner márgenes personalizados. Y ponemos cinco, ponemos cinco, ponemos tres, ponemos tres, ponemos tres, ponemos tres, ponemos tres y un. Ahí está, ¿sí? Ahí el cambio en márgenes. Bueno, esto sería márgenes, ¿sí? Seguimos con lo siguiente. Bueno, vamos a seguir con lo que es orientación de parte, como todos sabemos que la orientación puede ser vertical o horizontal, ese es lo que queramos, el trabajo que queramos realizar, bueno, vamos a seguir con lo que es insertar, Word tiene una serie de letras que se llama borar, está bien, bueno, ahí voy a explicar, acá lo encontramos, vamos a insertar, está bien, vamos a la A, que significa borar, y te inserien distintos tipos de letras, ¿sí? Vamos a utilizar esta letra, nos cae automáticamente para poder escribir en el, si, dos, 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 y, entonces, este cuadrito lo podemos mover, le doblamos, no te busco, le doblamos, podemos alinear, alineamos, y alineamos, y alineamos, también alineamos, y lo podemos mover, cuando no te dejes mover, vamos a usar un botón, ajustarte esto, cuadrado, y vamos a mover libremente alineamos. Bueno, chicos, terminamos con este video de hoy, espero que les sea útil, cualquier consulta que tengan, ya saben, me piden por la plataforma, por el chat, y por ahí puedo sacar todas las consultas que tengan, siempre, yo estoy entrando todos los días, así como cualquier cosita, entran, y yo les mando por aquí. Un saludito, y que anden bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo.